¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles a la distancia. El Pastor Quillono, para platicar con ustedes del poder de la oración. Detente un momento a pensar cuántas buenas cosas y personas tienes a tu alrededor. Solemos no darnos cuenta. No damos todo por sentado. Por eso, creemos que siempre estarán allí. Y nunca, o muy pocas veces, nos sentimos agradecidos por todo lo bueno que hemos recibido y que tenemos. Ponte a pensar del agua limpia que tomas, del lugar donde vives, de los amigos que tienes, de los seres amados que tienes a tu alrededor. No los valoramos muchas veces. No expresamos nuestro agradecimiento. Pero el agradecimiento tiene muchísimos beneficios. Trae un abundante sentimiento de felicidad en la vida. Produce un mejor estado de ánimo y salud. Si una persona se siente deprimido, angustiado, amargado, en la soledad, desesperado, cuando se centra en el agradecimiento, se centra en lo positivo de la vida. Y se generan endorfinas que vienen a redundar en tu mayor beneficio. Si esto es físico, social, emocional, imagínate la bendición que es el agradecimiento cuando te acuerdas de agradecer y alabar a Dios por todo lo bueno que has recibido en la vida. El fenómeno es extraordinario para tu plenitud de vida. Esa noche vamos a platicar con una joven pareja que dará gracias a ustedes, a Dios, delante de ustedes, por todos los beneficios que han recibido. Nos contarán cuán grandes cosas Dios ha hecho con ellos. Y juntos glorificaremos a Dios. Quédate con nosotros. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Queridos, la Palabra de Dios dice, Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Y dad gracias a Dios en todo. Y esto traerá bendición sobre bendición, felicidad sobre felicidad sobre ti. Dios concentrará tu mente sobre las buenas cosas de la vida. Y tendrás mayor felicidad, mayor gozo. Esta noche platicaremos precisamente de esto con Elizabeth y Neftalí, que amablemente han aceptado nuestra invitación para estar con nosotros. Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastor. Muchas gracias. Elizabeth, Rubén, Neftalí, cuéntenos algo de ustedes para que nos familiaricemos y entremos en el calor humano de poder glorificar juntos a Dios. Muy bien. Bueno, pues yo soy de Monterrey. Mi nombre es Elizabeth García. Nos casamos en 2010 y soy ingeniero en seguridad industrial. Ni más ni menos. Muy bien. Excelente. Bueno, yo soy Rubén Hernández. Yo soy arquitecto. Tengo la bendición de trabajar aquí en la universidad desde el 2014, que iniciamos con la Facultad de Arquitectura. Y pues antes de esto trabajé, estudié en el Tecnológico de Monterrey y ahí fue donde conocí a Betty y también en un ministerio de la iglesia. Y a partir de ahí, pues, me quedé trabajando allí hasta el momento en que tuvimos la oportunidad de venir a servir aquí. Qué bendición. Se cruzaron, digamos, las líneas de su vida. Se entremezclaron justo sirviendo a Dios. Sí. Claro. Maravilloso. Cuéntenos algo. ¿Dónde aprendieron a orar? Porque supongo que el servicio que ustedes prestaban cuando se conocieron, supongo que fue mezclado con mucha oración cuando se iban conociendo, esas miradas, esas incógnitas. ¿Verdad? Cuando uno va conociendo a alguien nuevo, pues, a veces no nos llama la atención, a veces sí, pero siempre, sobre todo si vienen de hogares cristianos, creyentes, los padres oran por nosotros y nosotros también. Cuéntanos algo de eso. Bueno, pues, no sé, a mí me tocó crecer en una familia adventista de tercera generación. Y, pues, desde muy pequeña me enseñaron a orar, a poner todo lo que yo quería, lo que yo anhelaba o las necesidades de los demás en oración. Entonces, para conocernos, pues, sí, fueron oraciones. Sí me tocó escuchar un tema que decía que 20 años antes uno tiene que estar orando por sus hijos y por su esposo, su pareja. Entonces, yo hacía eso, espíritu de profecía con la hermana Elena G. de Juay, también nos recomendaba eso. Así que siempre fue mucha oración y Dios me bendijo con un excelente esposo. Un arquitecto de primera, ¿verdad? Exactamente. Rubén, tú también aprendí a orar. Sí, gracias a Dios, la enseñanza y el ejemplo de papá y mamá en la casa fue siempre a buscar a Dios en todos los momentos. Cuando iniciamos un proyecto, cuando lo terminamos, en los cultos familiares de la noche, siempre nos inculcaron esto de tener a Dios presente. Y la oración para nosotros era eso, era la forma de tener a Dios presente. Más que un rezo o una fórmula que te aprendes y la repites. Era, mamá nos decía, yo recuerdo que nos reunía y nos decía, ¿qué le vas a decir a Dios hoy? ¿Qué quieres decirle a Dios hoy? O sea, ¿qué necesitas decir? ¿Qué necesitamos decirle a Dios? Y pues ya decíamos, no, pues esto y eso. Entonces la oración se convirtió en eso, ¿no? En una forma de mantenernos unidos o conectados con Dios en todas las decisiones que tomamos, incluyendo la de el noviazgo. Claro, definitivamente. Obviamente. Es súper importante eso, súper importante. Orabas dos veces, ahora ahora cuatro, mínimo cuatro veces por eso. Sí, es verdad, todos los jóvenes que nos ven, los que están en edad cazadera, pueden experimentar esta convicción profunda que el Espíritu solamente sabe dar cuando una persona humildemente se entrega a la voluntad de Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo bien importante que podemos compartir, ¿no? Que la oración no sea esta serie de palabras que repetimos y repetimos, repetimos, sino que sea esta forma de acercarte a Dios, de platicarle. Dios, hoy tengo esto, hoy te quiero decir esto, hoy necesito descargar esto en ti, hoy quiero que me ayudes a decidir esto, ¿no? Más una comunicación activa, viva. Cuando uno va ante una autoridad del gobierno, uno no va, oiga, pues no sabía ni qué decirle. No, uno va sabiendo qué es lo que tiene en mente. Y uno cuando se acerca a Dios en oración, uno tiene que pensar, ¿qué le debo decir? ¿Qué le quiero decir? ¿Qué es lo que quisiera expresarle? Y eso es lo que tú mencionas, ¿no es cierto? Maravilloso. ¿Y qué ha llegado a ser la oración? Entonces, es un acto de conversación, de comunión. Sincera, íntima, maravilloso, con Dios, ¿no? Es la parte más importante de nuestro matrimonio. Uy, sí. Amén. De las decisiones en nuestro matrimonio. Debe de ser. Amén. Qué bonito. Excelente. Y cuéntanos una historia de cómo llegaron acá. Cómo es que se entrelazan no solamente sus vidas, sino aún su servicio en esta zona de Montemorelos, ¿no? Pues bueno, pastor, mire, tiene que ver mucho con la oración, la verdad, porque hubo una época en Monterrey en la que, pues, a Rubén le iba muy bien en el trabajo. Estaba en un buen puesto, en una buena empresa, tenía sus negocios. Yo estaba también bien. Económicamente hablando, estábamos bien. Progresando. Sí, sí, sí. ¿Tú trabajabas dónde? El sueño de Región Montaña. Yo trabajaba en San Pedro Garza García, en un despacho de arquitectura. Sí, en una de las zonas más... Quizás el anhelo de muchos, ¿no? San Pedro, que es el municipio más rico de México y todo. Y entonces ahí yo era, llegué a ser socio de la firma en la que empecé a trabajar y además logré establecer mi propio despacho. Entonces era socio en una empresa y tenía mi propio despacho. O sea, ¿oraron? Sí, lo que pasa es que a pesar de todo eso, yo empecé a ver que él no estaba feliz. Sí, siempre hemos apoyado con jóvenes en la Asociación del Noreste o en el otro ministerio que es precisamente cantar. Sí, estuvo en un grupo. Sí, fue donde nos conocimos. Donde nos conocimos. Pero a pesar de eso, yo lo veía a él como que no estaba contento, no estaba satisfecho, como si estuviera deprimido. Entonces empezamos a orar, empecé a orar por él porque pues platicaba con él y le decía, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué es lo que tú sientes que te hace estar tan triste? Si te va bien, me dijo, lo que pasa es que yo siento que el trabajo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo como normalmente es para el mundo y no estoy dando todo lo que yo puedo dar para el servicio de Dios. Él no sentía estar lleno de eso a pesar de que nosotros apoyábamos, pero como él lo decía, apoyamos en nuestros tiempos libres y el servicio para Dios es de tiempo completo. Entonces eso fue algo. Rubén, tú te sentías vacío. ¿Crees tú que esto haya sido un llamado del Espíritu? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque es muy fácil a lo mejor decirlo después de probarlo. Pero todo mundo queremos probar las riquezas, ¿no? Buscamos y corremos como el mundo corre, ¿no? Detrás del puesto y del poder y de las riquezas. Y tuvimos la oportunidad de estar ahí y no te llena. Pastor, le quiero decir a todos los que nos escuchen, a lo mejor suena como cliché y como repetitivo, pero el éxito que el mundo te ofrece es un éxito parcial en un área. No hay un crecimiento integral, no hay trascendencia. Y para mí esa era la palabra que me sonaba en mi cabeza todos los días. Yo decía, ¿qué gano? ¿Quién se beneficia? ¿En qué va a mejorar la vida de alguien más que yo gane dinero y gaste dinero? Porque ese es el ciclo al que llegas. El ciclo al consumismo. Sí, sí, ese es el ciclo al que llegas en una sociedad consumista y capitalista, ¿no? Buscas, ganas poquito y te gastas ese poquito y siempre quieres ganar más. Y dices, cuando gane más, voy a hacer más cosas. Y luego ganas más y gastas más. Y siempre estás queriendo algo más y otra deuda más grande y ves para arriba y no, me falta mucho y estás en eso. Y no va más allá. En realidad es ganar y gastar dinero. Es la tiranía de las riquezas. O sea, las riquezas son un buen siervo. Pero un mal amo. Un muy mal amo. Porque personalmente, emocionalmente, espiritualmente, eso no te deja nada. No te deja nada. Es algo que no trasciende. Puede ser muy bueno filantrópicamente y ayudar a la gente, pero personalmente, espiritualmente, hay un vacío que en eso no llena. Y yo le decía, siento que estoy trabajando para Faraón. Porque el mejor tiempo, las mejores cosas que puedo hacer se quedan allá. Y lo que podemos rescatar poquito el fin de semana, eso es lo que le damos a Dios. Y eso no me hacía sentir. ¿Y así? Orando, orando, ¿qué pasó? Empezamos a orar y empezamos a ver proyectos, ¿no? Opciones. Opciones. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos servir? Pero, pues, uno siempre tiene ideas. Nada más que, como lo decía desde el principio, siempre ponemos todo en oración. Entonces, decidimos, Dios, ¿sabes qué? Tú dinos qué debemos hacer. ¿A dónde debemos ir? ¿Dónde te vamos a hacer realmente útiles? Estaba la opción de ir a Canadá, con una empresa. Y, pues, a lo mejor, algún otro lugar y se empezó a dar la opción de aquí. En esos tiempos de oración y de estos sentimientos, resultó una llamada casual con una prima muy querida aquí, que trabaja aquí en la universidad, por otro aspecto familiar o no sé qué. Y yo le comenté con la visión de arquitecto, ¿no? Y yo le dije, oye, ¿por qué la universidad no tiene un programa, no una carrera? Yo no tenía eso en mi mente. Se conformaba con... Yo decía, ¿por qué no hay un programa que mejore las instalaciones, algo que ayude a la edificación? Que era lo que yo tenía muy, en ese momento era mi trabajo, ¿no? En varios lugares ahí de la ciudad y municipios. Y me dijo, oye, ¿no has hablado con el arquitecto Bernal? Y yo, no, no lo conozco, no sé. Y dice, pues, fíjate que el arquitecto Bernal es un arquitecto muy joven, que ha estado trabajando para la universidad y tiene un proyecto de hacer la carrera de arquitectura. Y me sonó así como una campana en la cabeza, la carrera de arquitectura. Y le digo, claro que sí. Le digo, la iglesia tiene mucho, la arquitectura tiene mucho que aportar a la obra de la iglesia. Y dice, pues, márcale, mira, él está hablando aquí y estaba viendo esas opciones. Me dio su número. Yo no conocía al Arqui Bernal, él tampoco me conocía a mí. Y le marqué, ay, arquitecto, ¿cómo estás? Hola, ¿quién eres? Le digo, mira, soy el arquitecto Rubén Hernández, me pasaron tu número, así y así. Platicamos y coincidimos en tantas cosas, Pastor, que para mí fue así como, dije, ay, alguien más. Ya Dios sabía, tenía esa visión y otras cosas. Rubén, has dicho algo tremendamente importante. Cuando Dios hace una empresa, va juntando la gente que tiene. Nos trae. Si el pastor hubiera visto la cara de felicidad, cómo le brillaban sus ojos, dije, ay, gracias, Señor, ya sabemos cuál es tu voluntad. De verdad, lo escuchaba platicar emocionado. Dije, no, pues, definitivamente esto es cosa de Dios. Y aquí estamos precisamente. El Arqui ya tenía avanzado el plan de generar la carrera y me dijo, mira, justamente, dice, no te conozco, tu llamada llega de la nada, de quién sabe dónde, pero mira, estaba buscando a alguien que me ayudara con esto. Y yo le digo, pues, amigo, yo estoy aquí en Monterrey, conozco a todo mundo, estudio aquí, tal, tal, dale, ayúdame con esto. Y fuimos armando, el arquitecto Felipe se acababa de venir para acá por el trabajo de su esposa y ahí inició el... Son, digamos, arquitectos muy jóvenes. Déjeme decirle que lo pusimos en oración. Teníamos la opción que ya habíamos hecho el... ya ya había dado una aplicación para una empresa en Canadá y se dio esta oportunidad y lo pusimos en oración. A las poquitas semanas me habló el Arqui Bernal. Estuvimos en contacto y mandándonos correos de archivos y ahí trabajando algunas cosas y me habla, Arqui, ya lo autorizaron, vamos a hacer la carrera, te vienes. Amén. Y le digo, Betty, pues, nos respondieron primero de allá en Montemorelos. De Canadá no ha llegado ninguna noticia. Yo quería ir a Canadá. Yo quería ir a Canadá. Canadá, sí, nos llamaba mucha atención. Como dos semanas después de que me habló el Arqui Bernal, llega el correo del consulado de Canadá. La empresa respondió, recibimos su aplicación, estamos muy interesados en su perfil, háblenos para hacer una entrevista. Y dijimos... Dios sabe. Dios sabe. Dios está al control. Dios está al control. Él sabe lo mejor para ustedes. Y estamos felices de él. La verdad es que ha sido una bendición. Bendito sea Dios. Queridos, ustedes saben cómo Dios nos guía cuando lo ponemos en oración. Por nada estén angustiados, dice la palabra de Dios. Más sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y habrá paz. Mucha paz. Queridos, formamos una enorme red de personas que oramos los unos por los otros. Y no vamos a ceder. Vamos a continuar orando por ustedes. Hay un grupo, varios grupos yo diría, hermosas damas que se unen para orar con ustedes sobre sus pedidos, sus agradecimientos y están gustosas de poder apoyarles en sus oraciones. Hemos visto milagros, los milagros maravillosos que Dios sabe hacer, especialmente en los corazones. Así que invitamos a que ustedes envíen sus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla y también sus agradecimientos. No te quedes callado. Escribe las bendiciones que Dios ha hecho por ti. Debemos expresar más agradecimiento, no solo a los demás, sino también a aquel que todo lo ha provisto para bien de sus hijos. Dios mismo. De esa manera, entonces, ustedes vienen acá y empiezan una empresa, digámoslo así, nueva, un proyecto nuevo. Un proyecto nuevo, la Escuela de Arquitectura. La Escuela de Arquitectura. ¿Y qué pasó contigo? Bueno. También, porque no eres arquitecta, ¿qué eres? No, pues ingeniero. Ingeniero, ingeniero en seguridad. Pues resulta que en ese momento en que pasa todo esto, yo estaba trabajando ya en Monterrey, en una consultoría de seguridad y medio ambiente, y estábamos dando servicio a muchas empresas, pero era enfermera. ¿Tú graduaste de enfermera? No gradué de enfermera, me faltaron como un semestre. Sí, pero estuve trabajando 10 años de enfermera industrial. Entonces, se fue inclinando todo a que estudiara la carrera de ingeniería, me metí a estudiar la carrera, tenía un año de haber estudiado la carrera cuando sucedió todo esto. Entonces, él me dice, oye, mira, he estado yendo y viniendo cuando iniciamos el proyecto, el primer semestre, pues estuvo yendo y viniendo a Monterrey. Dice, pero ya me están diciendo de quedarme allá. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Le digo, vamos para adelante. Todas las cosas han estado siempre en oración, en las manos de Dios, y es el camino claro que estamos viendo de parte de Dios. Entonces, pues, vámonos para allá y renuncié a mi trabajo y me vine para acá con él. Y, pues, acá me tocó, pues, estar yendo y viniendo a Monterrey para ir a la escuela. Así que, pues, bastante oración también, ¿no?, por los riesgos de estar yendo y viniendo. Ella estudiaba en una universidad en la que los horarios son nocturnos, porque es una universidad de trabajadores. Trabajas en el día y estudias en la noche. Entonces, estaba en sus materias de titulación, que era un semestre de titulación. Así que, cuando nos venimos, tuvo que... Fue regresando a eso, ¿verdad? Sí, estaba. Bueno, estaba todavía estudiando las cargas. Estaba todavía estudiando, así que iba y venía. Se iba de aquí en la noche a las seis, siete de la tarde, y regresaba de allá a las diez y media, once de la noche. Qué sacrificio, realmente. Ella solita, sí. Y así, con esa perseverancia, con ese deseo de crecer. Con la seguridad de que Dios está. Dios estaba al control de la vida. Y se ofrece, entonces, que tu superación también te lleva a romper algo que tú también soñabas, en medio de ese, pues, oportunidades que Dios da. ¿No es cierto? ¿Qué pasó allí? Sí, pues, justo iniciamos la carrera. Y como al año de haber iniciado, pues, hubo la opción o la necesidad en la carrera de que quienes estábamos allí tuviéramos posgrado para poder hacer crecer la carrera, ¿no? Porque los tres que iniciamos, junto con la arquitecta, también Marcela, que estuvo apoyándonos el primer semestre, pero ya los tres que nos quedamos, Enrique, el arquitecto Enrique, el arquitecto Felipe y yo, los tres tenemos licenciatura en arquitectura. Entonces, se requería hacer posgrados. Entonces, pues, hubo la opción y nos dijeron, busquen las opciones, las mejores opciones para hacer posgrado. Y, pues, yo me puse a buscar, ¿no? Vamos a buscar cada quien y ya vimos los programas que había. Y resultó, después de hacer la búsqueda y las comparaciones, que una de las mejores opciones que había para hacer un posgrado de forma rápida, porque la idea era que fuera uno y enseguida otro y enseguida otro, encontramos un plan en una universidad que tenía un plan de maestría en un periodo más corto, ¿no? Compactado, muy intensivo. Intensivo. Pero era una maestría oficial y todo. Pero la universidad estaba en Barcelona, en España. Entonces, pues, hicimos la propuesta. Dijimos, mira, esta nos conviene por esto. Además, es una universidad de mucho prestigio, de mucho nivel en arquitectura y en urbanismo, reconocida. La primera de habla hispana y, pues, estaba ese por lo mismo, tienen esos programas, ¿no? Entonces, hubo esa opción, se metió la propuesta y se autorizó la propuesta. Amén. Dios va dando las cosas de tal manera para la decisión de sus hijos. Claro, es una de las cosas que decíamos con mi esposa. Le decíamos, mira, si hubiéramos seguido trabajando en Monterrey o esto, en la vida hubiéramos podido ir a vivir a Europa, ¿no? Es una cosa que... ¿Cuánto tiempo estuvieron? Estuvimos un año y tres meses, algo así. Excelente. Hasta tienes un poquito el hablado. Hombre, que sí, hombre, que sí, que sí. Gloria a Dios por eso. Es una bendición que nos permitió tener esa experiencia porque también fuimos para allá y pudimos servir en la iglesia allá. La iglesia allá tiene un desafío muy grande porque hay, sobre todo, dos condiciones que son muy negativas para el crecimiento de la iglesia, ¿no? La idea del humanismo, esta corriente en la que se inician desde la educación primaria los ciudadanos en los que puede ser la mejor versión del ser humano, filántropo, cívico y todo esto, pero Dios no está en la ecuación. Tú lo haces por los principios y las convicciones humanas, ¿no? Entonces, esta educación hace que cuando lleguen a esas edades digan, no necesito a Dios. O sea, yo lo he hecho toda la vida y tengo las herramientas para ser el mejor ser humano excelente sin Dios, ¿no? Qué bendición. O sea, fueron a servir, a ayudar, a vibrar la llama de la fe en aquellos lugares. La otra condición negativa es lo que sucedió en la Edad Media. Hay una condición muy negativa hacia eso. Hacia la religión, ¿verdad? Y entonces la iglesia tiene muchos desafíos. Cuando fuimos allá y trabajamos con clubes y cantábamos en las iglesias, decían, guau, quédense aquí. Y no querían que ustedes se fueran. ¿Sabe qué? Ahorita que dice del desafío, no lo habíamos comentado, pero me pasó una cosa muy, muy puntual con la oración allá. Por favor. Perdí mi identificación de extranjero para estar allá y no me había dado cuenta. Pero que nos invitaron a ir de consejeros en un campo orí de conquistadores. Y para poder ir de consejeros al campo orí tenía que sacar yo un permiso del gobierno, de la policía, donde dijera que yo era apta para poder estar trabajando con los niños. Entonces, para poder sacar eso necesitaba la identificación. Y fue que la empecé a buscar y no la encontraba y no la encontraba. Y faltaban como dos o tres días para el campamento. Y mis amigos allá en la iglesia me preguntaron, oye, ¿ya tienes el documento? Y yo, no lo tengo. Es que no te van a dejar entrar. Y yo, no, ¿sabes qué? Hablando por teléfono con mi mejor amiga allá, me dijo, ¿sabes qué? Ora. Ora y Dios te va a ayudar a encontrar esa identificación. Y yo, ¿sabes qué? Sí, tienes toda la razón. Colgué y me puse a orar. Me arrodillé y empecé a orar. Señor, tú sabes que deseo ir a ayudar a los niños al campamento, las necesidades que tiene la iglesia. Por favor, ayúdame a encontrar la identificación. Fue una oración corta, pero sabía que Dios me iba a ayudar en eso. Pues, abrí los ojos, dije, amén, y sonó el teléfono. Contesto, la policía. Me habló la policía y, claro, me asusté. ¿Es usted Elizabeth García? Me dijeron por mi nombre. Y yo, sí, ¿quién habla? Somos la policía. Necesitamos que venga aquí a la estación de policía. Y yo, sí, dígame, ¿para qué? Dice, es que alguien encontró su identificación tirada en un parque y la trajo. Entonces, necesitamos que venga a recogerla. En ese momento, pastor, yo empecé a llorar y llorar y llorar. Y yo, gracias, Señor, porque respondiste tan rápido a mi oración. Dije, amén, y entró la llamada. Amén, gloria, Dios, queridos. La oración es eficaz cuando es realizada con humildad, con sencillez, sinceridad, con fe, porque Dios existe. Amén. Es tu Padre celestial. Puedes confiar en Él. Esto es maravilloso. Hemos escuchado este testimonio que nos ha llegado al corazón. Casi podemos decir que nos hace llorar. Sorprendente. Ahora, ustedes ya estando acá, ya después de haber regresado, ¿ustedes continúan tú en un trabajo aquí en Montemoreles? Todavía no, pastor. Todavía estás en eso. Ok. No, no, o sea, dice que al regresarlo. Sí, al regresar. Entonces, ya tienes un trabajo, tú te ubicas acá a trabajar cada uno. Y, digamos, en el caso, Rubén, tú trabajas en la Escuela de Arquitectura. En la Escuela de Arquitectura. Y, ¿qué labor de beneficio a la comunidad, donde se requiere mucha fe, mucha oración para servir a la gente? ¿Realizan ustedes normalmente? Bueno, ese era uno de los sueños que teníamos también y como los objetivos que teníamos de la Escuela de Arquitectura y que pusimos en oración desde el inicio, ¿no? Nuestra disciplina tiene la bendición de ser una disciplina muy humana, muy cercana a las personas. Y nosotros queríamos desde el inicio que esto se reflejara, ¿no? Que los muchachos entendieran que el perfil de un arquitecto cristiano no es un perfil para salir y enriquecerse, ¿no? Sino es un perfil de servicio que tiene la capacidad de bendecir a las personas a través de la disciplina. Así que una de las líneas de trabajo y laboratorios que quisimos desarrollar primero fueron un ministerio de arquitectura de servicio, de asistencia. ¡Qué maravilloso! De bendición para grupos sociales vulnerables y también para el desarrollo de la infraestructura de la iglesia, ¿no? De la labor que se ha hecho. Por ahí hay algunas fotos que quisiéramos que puedan ir pasando. Mira, ahí están las fotos. Diferentes. Lo que hicimos fue crear este ministerio y entonces llevar a maestros y alumnos en conjunto a trabajar en diferentes proyectos de asistencia y de beneficio comunitario. Entonces, así hemos viajado a la ciudad de Querétaro, al occidente, en Guadalajara, en Colima, a la Sierra de Chihuahua, junto con el Ministerio de Misión Extrema que tiene el pastor Agustín Andrade. Nos sumamos. Hemos hecho sinergia muy, muy bendecida allí. Entonces, hemos ido a sitios donde se requiere mejorar el entorno donde viven, las viviendas. También hemos utilizado, en coordinación con la profesora Nalda, el servicio comunitario como parte de la labor que se puede hacer para darle servicio a una persona que vive en condiciones insalubres o de dificultad. Y a través del trabajo que los chicos aprenden en las aulas, van allí y lo hacen físicamente para bendecir a una persona. No se queda en lo teórico, sino allí hemos encontrado y los chicos nos han dicho, allí le encuentro la razón de lo que estoy haciendo. Pero nuestro objetivo también es que encuentren a Dios en ese lugar. Es la misma obra que Jesús hizo cuando vino a este lugar. ¡Qué maravilloso! ¡Qué escuela tan hermosa que ustedes, por la gracia, el impulso de Dios, están edificando! ¿Cuántos alumnos tienen en la escuela? Ahorita, hasta el semestre pasado había 86, ahorita tenemos una proyección de llegar más o menos a 95 alumnos. ¡Maravilloso! Con la bendición de Dios. Y este Ministerio de Arquitectura Condición, hay otros laboratorios en la carrera, pero tratamos de que estén involucrados profesores y alumnos. Y entonces trabajamos juntos. Ahí el alumno ve a su profesor trabajando en el servicio social como un objetivo, no como una meta, como ese arquitecto que va y aplica eso y aprenden otras cosas que no se aprenden en clase. ¿Qué cosas tan maravillosas nos estás contando de la escuela? ¿Valió la pena? O sea, la dirección de Dios no falla. Eso, pastor. Para mí tiene mucho más valor que ganar otros dos héroes. Absolutamente. Ahora, a ti te pasó algo, especialmente en la familia, que tú vienes a darle gloria a Dios aquí delante de todos nosotros. Cuéntanos, durante esta pandemia mucha gente de nosotros se enfermó. ¿Qué pasó? Muchas familias tuvimos esa experiencia difícil. Para nosotros fue por mi papá, por mi padre. Mi padre es médico, él es doctor. Y en ese año, en el 2020, el año de la primera oleada, la pandemia donde no existían vacunas, la enfermedad no se conocía, pues él ya es una persona mayor, tiene más de 70 años. Y él trabajando en el hospital donde estaba, pues llegó la pandemia y esto, y ellos siguieron trabajando porque son médicos, tienen esa vocación de seguir atendiendo. Y aunque nosotros le decíamos, cuídate, no vayas, pero pues continuó. Y desafortunadamente se contagió de COVID en esos primeros meses de la pandemia, cuando todo era incierto, inseguridad, no se conocía, era información que salía de todos lados y no había protocolos ni nada. Y pues con la condición de edad y de salud que tenía, con otras agravantes, él desafortunadamente se puso muy, muy mal, muy grave. Lo internamos, estuvo un tiempo en su casa, con los medicamentos que se conocían en ese momento y con oxigenación, pero se fue poniendo cada vez más grave, hasta el punto que tuvimos que hospitalizarlo. Yo lo llevamos, lo llevé un viernes en la tarde, llegó en la ambulancia, yo lo esperé ahí en el hospital. Ese día, ese día, el sábado, lo subieron a, no se quedó en el piso, lo subieron a cuidados intensivos, pero siguió bajando su estado de salud. El lunes, el domingo en la tarde, nos hablaron del hospital que ni con las torres de alta oxigenación que tienen ya en cuidados intensivos estaba pudiendo mantener una oxigenación adecuada y que lo que seguía era intubarlo. Intubar a una persona es el estado más crítico o de los más críticos que puede haber en cuidados intensivos, porque es en COVID específicamente, en esa enfermedad, porque ya es un estado en el que la propia persona, el organismo, ya no puede mantenerse por sí mismo. Y entonces hay que hacer respiración mecánica asistida con un método muy invasivo, que es básicamente introducir un tubo por la tráquea directamente a los pulmones, es forzar la entrada en una entrada que se supone que no debe entrar nada porque está aséptica, porque cualquier cosa que entre ahí puede infectar. Pero bueno, es digamos las últimas opciones que hay. Entonces, papá desafortunadamente fue agravándose el punto que tuvimos que tomar la decisión. El lunes, el lunes después del viernes, se solo estuvo dos días allí y se tuvo que intubar. La historia fue desafortunadamente muy larga, la hospitalización de él fue muy, muy larga en la atención. Nos decían los médicos que una intubación se busca desintubar, o sea, lograr que el organismo responda de 7 a 12 días, aproximadamente 14 días, que es ya lo crítico a lo que se puede llegar, porque a partir de ahí empieza a subir mucho el riesgo de infecciones de ahí, de los hospitales que sobrevienen, de daño en la tráquea, en el sistema respiratorio, o inclusive de dependencia del organismo de la respiración asistida, de tal forma que luego ya no pueda volver a hacerlo por sí mismo. Ese riesgo empieza a subir y obviamente sus posibilidades de vivir empiezan a bajar. ¿Cuánto tiempo estuvo entubado? Estuvo entubado 26 días, cuando lo recomendable o lo óptimo es de 7 a 14. Entonces, cada día que pasaba... ¿Qué pasó con tu papá? Cada día que pasaba fue tres meses de internado y fueron tres meses de oración. Cada día, cada día, a todas horas. La familia se unió, estuvimos en oración, porque en ese momento, como lo decía, era mucha información falsa, mucha información que no se conocía, era una incertidumbre increíble. No había un método de tratamiento, todavía creo que no hay uno establecido, ¿no? Pero en ese momento no había nada, no había medicamentos, todo iba surgiendo en el momento y los doctores nos lo decían, mira, está en experimentación, apenas se está haciendo las investigaciones, esto es lo que se conoce y lo estamos haciendo. Y fue una batalla de oración, tres meses de oración, día con día. Alguien ha dicho que las más fervientes oraciones no se elevan desde una iglesia. Desde la necesidad de nuestro corazón. Sino en los hospitales, en las casas, en las camas de las personas enfermas que padecen alguna crisis. Allí es donde se eleva, y desde luego en la iglesia, pero mayormente afuera de la iglesia, en los momentos de crisis, donde nos golpea la vida. Desafortunadamente, quizás para nosotros, los seres humanos, las crisis es cuando aprendemos a depender de Dios, cuando ya no hay nada más. Hay una cosa muy específica de la oración que sucedió durante todo este periodo que nos llenó todavía más de seguridad. Esperanza. El doctor, solo teníamos una llamada al día, que ellos nos hacían, así que había que estar esperando que llegara la llamada para saber un poquito, porque obviamente no había forma de visitarlos, y había la incertidumbre de que entró y no sabíamos si salía, porque si llegaban a fallecer, tampoco te regresaban el cuerpo ni nada. Entonces, ya no sabía si lo ibas a volver a ver o no, y volver a hablar y todo. Solo esa llamada. Entonces, en esas llamadas con el médico, que eran una vez al día, pues nos daba la información y todo, y siempre era con un tono así de médico a paciente, muy frío, porque es el protocolo de los médicos. En una ocasión, más o menos como al mes y medio, dos meses, que se fue alargando, se fue alargando, y papá tenía buenos días y tenía días muy malos y todo eso, el doctor me dijo, mira Rubén, sabían que él era médico, supieron que él era médico y todo, y me dijo, mira Rubén, te voy a comentar, Neftalí, tu papá está muy grave, es muy crítico su situación por su edad y todo esto. Como médico, te puedo decir que hemos hecho todo lo que sabemos y todo lo que tenemos a nuestro alcance. Ya no hay más que podamos hacer. Es todo lo que conocemos. Hasta aquí llega la ciencia y la medicina, sobre todo en esta enfermedad que es tan nueva y que no se conoce. Pero no sé de qué forma. De alguna manera, donde muchos otros pacientes se han quedado y ya no han salido, tu papá sigue saliendo adelante. Y no nos lo explicamos, porque tiene todas las de perder y de todas las malas que les pasan a los pacientes, todas les han pasado, todas las complicaciones. Y siendo una persona con tanto riesgo por la edad, por las condiciones, sigue saliendo adelante. Dice, nosotros ya no tenemos más que decirte ahora esto, ya hemos hecho todo, hasta ahí llegamos. Pero de alguna forma él sigue. Dice, así que te voy a decir esto. No sé qué han estado haciendo. Lo que sea que han estado haciendo, síganlo haciendo, porque está funcionando. Y ahí fue donde le dijimos. La familia, todos nos reuníamos a orar y le dije, doctor, lo que estamos haciendo es orar. Amén. Me dijo, ya lo sabía, ya lo presentía, me dijo. Ya sabía. Dice, pues sigan orándose. Porque Neftalí sigue vivo por eso. Yo no tengo una explicación. Y le digo, doctor, y no solo eso. No oramos nada más por mi papá, oramos por usted. Oramos por los enfermeros. Le digo, porque yo siendo hijo de doctor, mi papá está allí porque se quedó en el hospital atendiendo pacientes. Y yo sé que usted tiene familia y que están igual de preocupados que yo. Así que oramos por usted, oramos por las enfermeras, oramos por los camilleros. Le digo, es más, si me permite, me gustaría orar con usted ahorita. Porque oramos por usted acá, pero no nos ha escuchado. A partir de ahí, su tono de voz y la relación con ese doctor cambió. Dejé de escuchar al doctor y empezamos a escuchar al ser humano. Le dijo, muchas gracias, porque sí lo necesitamos. Ora. Oramos con él en la bocina. Mi esposa y yo estamos orando. Oramos. Cuando terminamos, dije, en el nombre de Jesús, amén. Dije, amén. Y en la bocina se escuchó como 10 personas. Amén. Nosotros no sabíamos, pero él nos puso en la autoboz con todo el equipo de enfermeros y de internistas que estaban ahí. Gloria a Dios. Una bendición. Muy agradecido. Muy agradecido. El doctor me dijo, mira, mientras Dios le dé vida y él nos permita y nosotros estemos aquí, lo vamos a sacar. Mientras Dios nos dé oportunidades. No tenemos ya muchas otras opciones, pero mientras él siga luchando y Dios nos lo permita aquí, está seguro que vamos a hacer todo lo posible. Rubén, ¿qué pasó con tu papá? Mi papá está en el hospital trabajando el día de hoy, manejando su carro. Gloria a Dios. En su casa. Gracias a Dios. Gracias a Dios. En su servicio. Después de tres meses de hospitalización, 26 días de intubación, con todas las complicaciones que pudieron haber, a final de cuentas Dios nos lo mantuvo. Maravilloso. Maravilloso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias. Y a nadie más. Gracias a Dios y a todos los ángeles como alguien expresó la semana pasada. Dos, tengo dos ángeles que son dos médicos, dice. Y las enfermeras. Son como ángeles que Dios coloca. Queridos, mientras ustedes envían sus pedidos de oración para que todos podamos orar los unos por los otros, vamos a escuchar una melodía que nos inspirará a seguir los pasos y los planes de Dios en nuestra vida. Escuchemos. Gracias. 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 Cuando menos lo esperaba, respondiste lo que un día pedí. No hay nada bajo el sol que tú no sepas. Perdóname la vida. Tú tienes el control de lo que sea. Esperaré sin cuestionar, aunque el camino oscuro esté, En la mañana el sol saldrá Bendita es tu voluntad Lo que conviene me darás Conoces mi necesidad Todo tiene su tiempo Como el frío en invierno Tienes planes perfectos Defines la hora, el lugar y el momento Hay cosas que tú no has de darme Enséñame a comprender Y cuando tarde tu respuesta Ayúdame a tener más fe No hay nada bajo el sol Que tú no sepas Tú tienes el control De lo que sea Esperaré sin cuestionar Aunque el camino oscuro esté En la mañana el sol saldrá Bendita es tu voluntad Lo que conviene me darás Conoces mi necesidad Todo tiene su tiempo Como el frío en invierno Tienes planes perfectos Defines la hora, el lugar y el momento Todo tiene su tiempo Me esperas Como el frío en invierno Como el frío en invierno Tienes planes perfectos Tienes planes perfectos Defines la hora, el lugar y el momento Defines la hora, el lugar y el momento Defines la hora, el lugar y el momento Agradecidos a Dios de que nos permita comunicarnos con ustedes les voy a pedir que oremos por la familia Girón especialmente por Mayra y Ludinés la mamá Lucrecia Flores descansa en el Señor una mujer extraordinaria una verdadera guerrera de la oración ya descansa en Argentina la mamá de Jorge Gil también descansa y suplicamos a Dios para que consuele a todos sus amados hemos recibido también los siguientes pedidos de oración que les vamos a mencionar para que usted se una a nosotros en oración Rosa Hilda queridos por favor les pido de sus oraciones por Adrián Cervantes que se encuentra delicado de salud con un tumor canceroso y por su familia que está muy muy desesperada Rosa Hilda estaremos orando por esta situación especial con Adrián vamos a orar por él no lo vamos a dejar Roberto Calderón buenas noches saludos desde Pachuca Hidalgo un saludo para ti Roberto mi petición es por un problema con un hermano por no terminar trabajo de construcción lo pongo en las manos de Dios y que él pueda dirigir dicha situación hay que reconciliarnos hay que reconocer y hay que estar en paz porque a paz nos llamó Dios sin duda alguna Luis pido oración por mi salud física y espiritual muchas felicidades y gracias por el programa amén gracias a Dios Luis estaremos orando por ti Jairo les pido que oren por la salud de mi esposa Carla y por la vida espiritual de mis hijos Emiliano y Bárbara no lo olvidaremos Jairo Ema pido oración por mi esposo e hijo que regresen al camino de Dios se llaman Adolfo Estefany y José Adolfo Ema nos uniremos contigo recuerden que cuando oramos por sus peticiones también oramos por el que pide oramos por muchas cosas que el Espíritu Santo nos transmite que debemos orar porque lo necesitan Meche L dice pido oración por la señora Reinalda Ríos está internada por una caída y será intervenida el sábado que el Señor tome el control amén Meche estaremos orando Soledad Nuño Dios bendiga a todos los presentes gracias petición de Areli Ríos eleven por favor una oración por su hija Natalia Ríos que Dios le devuelva su salud ella fue internada hoy y está delicada muchas gracias les estamos mirando desde Guadalajara un abrazo para ti Soledad y no olvidaremos a Natalia y esta petición Ludivina Bedoya buenas noches por favor oración por mi hermana que la atropelló un ciclista que por favor no sea nada grave y por dos hermanos que ella les donó el riñón para que Dios los tenga siempre y con buena salud amén gloria a Dios Ángela Ambriz saludos Dios los bendiga y los cuide por siempre pido oración para que Dios me termine de sanar a mí y a mi mamá hemos estado orando por ti Ángela y no te vamos a olvidar y por mis hijos que Dios les haga buenos que ya no peleen amén Roque Roque Sosa excelente noche el que es eterno les bendiga el Dios Todopoderoso Roque agradecemos a él y sus favores y atenciones hasta el día de hoy me ha conseguido un año más de vida amén Roque felicidades bendiciones y por favor incluyan en sus oraciones a los enfermos para que les devuelva la salud desde luego entre ellos a Norma Hernández y Rubén Hernández estaremos orando por ellos por mi prima Juana Sánchez que concluimos el estudio de la fe de Jesús y se va a bautizar amén gloria a Dios ese es el milagro más grande la conversión de una persona por Italia Trejo para que continúe estudiando amén por Rosita Emilio y Jimena para que regresen a la iglesia amén y sobre todo a los brazos del Señor desde luego Beatriz Díaz que el Espíritu Santo continúe trabajando en su corazón hemos orado muchas veces por Beatriz Roque y seguiremos orando por mis peticiones personales gracias y el Eterno les bendiga conceda sus deseos el deseo de sus corazones amén Andrea Ake o Ake buenas noches estamos agradecidas porque hoy fuimos al doctor y nos dijeron que los pulmones de mi mamá están mejor en comparación del estudio de hace seis meses alabamos a Dios por este milagro nos unimos a ti Andrea en oración y alabanza Tania Jope hola a todos les pido oraciones por un examen que tengo que hacer apareció un tumor en mi riñón el médico piensa que no es bueno así que oren para que me vaya bien en el examen y no sea un tumor maligno querida Tania te decimos Dios está al control confía en Él ten profunda paz todo lo que lo que Dios permite siempre será para nuestro bien con un propósito cualquiera que sea alaba a Dios porque Dios es digno de nuestra alabanza voy a pedir que inclinen su rostro a donde quiera que estés únete a todos nosotros para orar en oración al Dios de lo imposible nuestro Padre celestial por favor oramos Padre nos acercamos a ti con humildad pero con confianza Señor porque tenemos nuestro corazón nuestra mente puesta en ti porque te alabamos y te reconocemos como un Dios verdadero como un Dios presente en nuestras vidas y en esta noche Padre quiero hablarte y quiero poner delante de ti las peticiones que hemos escuchado Señor hay varias peticiones de salud por mejora o por diagnósticos que están por venir Señor y quiero esta noche que tu espíritu esté con las personas que mandaron sus sus peticiones Señor que hemos escuchado aquí para que tu espíritu les dé la paz y la tranquilidad de saber que tú estás con ellos el día de hoy Señor reclamamos las bendiciones y las promesas que has hecho en la Biblia para cada una de las personas que está sedienta de tu espíritu y de salud quédate con ellos Señor también hay peticiones personales acerca de la convivencia acerca de familia acerca de acercamientos espirituales Señor que tu espíritu tu palabra tu bondad Señor que confiamos en ellos alcance a estas personas puedan ver claramente como tu mano y tu guía va delante de cada uno de nosotros Señor y esta noche te pedimos paz tranquilidad pero también poder Señor para la vida y la voluntad de cada uno de cada uno de los que hablaron en esta noche y poder para poder tomar la decisión adecuada y correcta de acercarse a ti y que seas tú quien dirija cada una de las situaciones que vivimos Señor sabemos que en este mundo no todas las cosas salen como esperamos o no todas las cosas obran como nosotros desearíamos pero si estamos seguros que son dirigidas y guiadas por ti para nuestro bien te pedimos que en esta noche entonces Señor escuches nuestras oraciones escuches nuestras peticiones y tengas el oído presto y la voluntad de rodearnos con tus manos Señor de ser bendición para todos aquellos que lo están esperando Señor y que esta noche en esta oración puedan recibir tu espíritu Señor tus bendiciones en este momento que lo requieren y estar seguros de que así como un día veniste para dar tu vida y darnos la oportunidad de recibir perdón también hoy puedes llegar al corazón de cada uno quédate también con nosotros Señor en cada uno de los hogares que están escuchando y recibiendo esta transmisión Señor que tu bendición y tu espíritu también more en estos lugares Señor muchos estamos buscándote y necesitándote Señor quizás sin la posibilidad o sin la forma de llegar de saber cómo hablar o si quizás sin el valor para hacerlo Señor pero tú nos conoces tú nos llamas por nuestro nombre tú nos buscas ahí donde estamos y Señor llega a estos lugares a ese corazón que está necesitando tener tu paz tener tu amor tener tu perdón Señor y reconciliarte otra vez a la imagen de Dios quédate con nosotros esta noche Señor y que este programa esta comunión esta comunidad de hermanos que nos rendimos a ti te buscamos también podamos ser apoyo y bendición para quien lo requiere en la vida diaria y práctica te lo pedimos en Cristo Jesús Amén Amén y Amén Gracias Elizabeth gracias Rubén por compartir sus experiencias de fe en oración antes de despedirnos siempre ponemos una promesa para meditar y hacerla propia durante toda esta semana hacerla en oración apropiarnos de esta promesa tienen una promesa que puedan compartir si está en Romanos 8 28 y dice y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas son para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito una promesa muy bonita hermosa promesa que nos sostiene a pesar de todo sabiendo que hemos sido llamados hay seguridad esa ha sido nuestra seguridad en en todas las cosas porque así lo dice el versículo no dice que solo nos van a pasar cosas buenas o solo las que deseamos pero dice que aún las malas todas las cosas para quienes aceptan y se mantienen fieles en el propósito al que han sido llamados por Dios todas esas al final de cuentas ayudan a bien con el plan de Dios queridos queridos definitivamente expresemos no nos quedemos callados alabemos a Dios por todo lo bueno que ha sido expresemos gratitud a los que nos rodean veamos todas las bendiciones que hemos recibido y expresemos a los que nos rodean cuan valiosos son mientras tengamos la vida y mientras los tengamos en vida pero sobre todo bendice a Dios alábale dile que te muestre las grandezas de su amor y de su gracia las riquezas de su gracia y como dijo el apóstol San Pablo por nada estéis angustiados mas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acciones de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Amén Amén Amén